bueno mi gente hoy les traje un vídeo donde terminamos la rutina empuje que empezamos ayer que ayer fuimos al esmarfit con un amigo tiramos press banca pero estaba demasiado lleno si creo que ahí lo grabé entonces no puede terminar mi rutina en push así que hoy día temprano fuimos al gimnasio terminamos pecho tríceps y hombro ayer tiré press banca hice los tres ejercicios vacíos tiré press banca sentadilla y peso muerto ya que era esos dos ejercicios de piernas habían faltado el día anterior de la rutina así que donde andaba con un amigo tiramos press banca y ya terminé la rutina como me siento hoy día vamos a entrenar al pecho voy a tirar press banca en el esmarfit con mi amigo pelo la verdad me siento súper débil ya me están pesando a los 60 kilos el otro día me salieron súper fáciles y día me pesan y gimnasio bueno estaba lleno que la mierda bueno ahí van a estar viendo ah ah 2ª serie 6 repeticiones increíble ah 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 gente vía vamos a entrenar pecho vamos a hacer la rutina en puste tríceps hombro y pecho. Ayer fui a tirar prebanca, así que hoy día vamos a terminar la rutina de pecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!